Que alguno de mis intros puedo hacerlo sin que tenga que decir alguna cosa ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva video reseña Aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura Soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión, quienes lo vieron en mi Facebook, porque ahí volví a colocar mis fotitos Como que ya te está llamando mucho la atención publicar fotos en Facebook, ¿no? ¿Tienes algún problema con eso? Como que ya sí se está volviendo más divertida la cosa, mejor te dejo seguir El libro que vamos a reseñar es un libro que fue sugerido por mi seguidor Gerardo Isai Te vuelvo a dedicar otra vez un video, pero ahora con la nueva visión que tenemos De la reseña que pediste que fue del libro, guión de Mario Escobar Un libro que es muy pequeño, que está padre, está bonito Tiene la cantidad de 189 páginas, no tiene solapas Está en una edición muy suave, muy bonita que compré en la ventana Nada más que tienen este, tienen el tercero, el cuarto, pero no tienen el segundo ¿Dónde lo puedo comprar? No, no voy a buscar el PDF Y en esta historia pues que podemos encontrar es el futuro En este futuro los humanos acaban de ser invadidos por un nuevo virus Pero adivina qué, si en este presente tú anhelabas, deseabas con todo tu corazón Poder cumplir 18 años y ser libre de querer hacer lo que quisieras En este futuro cumplir 18 años puede ser tu peor pesadilla Porque en esta historia parece como todos los que cumplen esa edad se enferman de un virus que los convierte en bestias Y en esta historia, Tess es un niño que vive con su hermano en una tierra llamada Ion Donde prácticamente los niños han creado una civilización alejado de todos los mayores de 18 años que todavía están sanos Sin embargo un día aparece un muchacho que les comenta sobre una extraña cura Provocando ciertos misterios, ciertas dudas, cientos, cientos y cientos y cientos de cosas ¿Qué podemos ver en este libro? Podemos ver una increíble historia que por lo menos a ti te puede atrapar con lo que es el contexto Me gustó como veían la ideología por ejemplo la de Tess Me gustaba también por ejemplo los miedos, las ocasiones, qué iría a pasar en Zoom Lo que me gustaba de mi libro es como los personajes crecían Cómo podías sentirte que eras uno de esos niños Tenías miedo de volverte mayor de edad O mejor dicho, tenías miedo de convertirte en un monstruo Digo, yo ya tengo 25 años, como que a mí no me puede dar miedo porque el 18, ¿verdad? Ay no, ¿me convertiré en zombie? Pero en sí es divertido, es impactante, te atrapa, te quedas así con cara de guat Yo por eso al libro le di la cantidad de 4.5 estrellas Aparte que lo puedo recomendar, aprovechar y decirles ¿Dónde comprense miedo? Ya me volví loco Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos Muchísimas gracias por su tiempo Muchísimas gracias por acompañarme otra vez Esto es Las Cuartas de la Literatura Y quienes ya me han visto anteriormente Entonces deben de saber que no me voy Sin antes decirles que la próxima video reseña Le va a tocar al libro Pasadores de Sombras 4 Ciudad de Ángeles Caídos De Cassandra Clay No se lo pierdan y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!